Esos mamberitos de pacotilla Que siempre viven hablando bobería en los medios Pónganse pa' escuela de canto Porque yo estoy pa' los míos Y arranquen a afinar ese grupo desafinado que tienen No cojo esa, oye como que suena este bandón Que bobo A otro nivel Y nos fuimos Traigo la pila que importa pa' ser buena despedada Traigo rombo en la tucana y una cerveza cerrada Te quiero darme un humo que de mí no sepa nada Pues órale carnal Ando de arriba hacia abajo de la vida Disfrutando con diferentes mujeres Cuento en todos los placeres No importa si soy feo El caso es que ellas me quieren Y ando paseando, traigo buenos carros Y ando borracho, tomo buenos carros Y ando de par y ando con el macho Soy enamorado Y en lo que no sé soy muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida Soy afortunado Yo soy afortunado, sí Y 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 de diamante que me regaló mi compa, la pente no ve en la hora, cumplirá que las asombras, por eso es que amanecemos, me quemo con la tambora, pues échale ganas. Y yo hay muchos enemigos que me creían en la tumba, pero no se equivocaron, porque yo sigo de rumba, y ando con mi bata trago, no hay mambo que retumba. Si ando paseando traigo buenos carros, borracho tomo buenos tragos, si ando de par y ando con el mazo, siempre de lo yo estoy enamorado, soy muy arriesgado, y mi familia siempre me ha ayudado, agradecido por darme la mano, todo lo que tengo yo lo he ganado, quiero decirle a todos mis paisanos que en esta vida, soy afortunado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sorio sin muertos y sigues ahí! ¡El agroresimos! ¡Tengo suiri! ¡Dengo suiri! ¡Sorio! ¡Cuatro! ¡Fuego tome! Y ando pasando de algo buenos carros Ando borracho, tomo buenos tragos Y ando de party, ando malo Siempre de hoy yo estoy enamorado Soy muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida soy afortunado Pero Josefina Afortunado soy Dale luz Vito soy Vito soy Oye Luis Este está preparado Vito soy Vito soy Si ando traigo buenos carros Y ando borracho, tomo buenos tragos Y ando de party, ando con el mazo Siempre de hoy yo estoy enamorado Soy muy arriesgado Y mi familia siempre me ha ayudado Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo yo lo he ganado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida soy afortunado Quiero decirle a todos mis paisanos Que en esta vida soy Quiero decirle a todos mis paisanos Y ando on Corrillo 56, quito 6, quito 6 Allá Corrillo 57